Hola gente, en este video voy a jugar a Taxis Boss, que es un juego que es un taxista que vive con 100 personas que se le van a ir a su destino y te van a pagar. Bueno, a ver, vamos a ver este, a ver si quiero seguir con los otros, ok, a ver si, ok, tampoco es finito, vale, a ver vamos a ver con este, señor, señora, vivir, vale, si, vamos, hola, vale, me hay que llevarla, hay que doblar acá, mirar acá, mirar acá, mirar acá, si me he hecho con el punto de acción al bajo de acá, me voy a la derecha, acá me voy a la derecha, o mirar, ay no, acá hay que doblar acá, hay que doblar acá, ahora, lo vamos acá, ¿acá cuanta plata te paga? acá, lo vamos acá, vol volamos acá, y seguimos por acá, no, 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 vami, vami, no, vami, sube acá, Taxi, yani, Vamos, vamos, hay que doblar por acá, es el camino bastante lejos, ¿no? Hay que doblar acá, y ahora vamos, hay que doblar acá, vamos por acá, doblamos acá, seguimos por acá, doblamos por acá, hay allá, allá, Y terminamos Vale Le ponemos acá Y yo se bajo Aunque me parezca la persona se se bajo de alto Bueno espero que les haya encantado este video Denle like, suscríbase Adiós